Intendente, buenos días y festejando el 25 de mayo aquí en Videla Dorna. Sí Federico, buenos días. La verdad que estamos felices, un día de sol maravilloso. Y bueno, empezamos anoche con la velada de gala, hoy el acto protocolar y nos trasladamos aquí al paraje Videla Dorna, que ya desde que comenzamos la gestión hacemos esto de acercarnos a nuestros vecinos, a estas comunidades... Decentralizar. Justamente, a las comunidades rurales que tanta rinqueza tienen de naturaleza y también de historia. Bueno, y justamente estamos en el Club Unión de Videla, 90 años de vida, con una comisión que renovó y apostó a crecer. Y aquí se ve muchas familias, hay artesanos, cantinas, bueno, es para disfrutar un lindo día en el cumpleaños de la patria. Recién la responsable del Club La Unión dijo, veo más gente, eso es bueno, es una señal de que gente de monte, de los alrededores, se acerca a este hermoso lugar. Sí, mira, el Club Videla Dorna, perdón, la Unión de Videla Dorna, tiene 90 años, como te decía, obviamente tuvo etapas que estuvo cerrado, que trabajó o no. El hecho de abrir las puertas en una realidad de nuestro país, donde hace falta la contención, la mano amiga que te dé un lugar, es importante el trabajo de las instituciones intermedias junto con el Estado. Por eso acompañamos a esta comisión, tenemos talleres municipales, como es el de Folclore, con Facundo Retribi, y también desde la comisión del Club han propuesto talleres de tejido, talleres de baile, bueno, esto es lo importante, trabajar, tener un lugar, por eso recién Claudia hablaba de que viene más gente, porque la misma comunidad del lugar y la de los vecinos se acerca, no solamente en el día de fiesta de hoy, sino en los días de semana para tener un lugar de encuentro o cuando hacen alguna actividad de ellos. Su discurso estuvo plagado de emoción, porque habló de esto de unir, caminar todos juntos, de ser más tolerantes, que es algo que se necesita en todo ámbito de la vida, además entre un televisor. Sí, yo siempre hablo de eso, Federico, de que tomé la gestión, entiendo que hay diferencias políticas, diferencias religiosas, diferencias de pensamiento, pero siempre nos tiene que identificar una cuestión común que lleva adelante nuestro pueblo, nuestra localidad, nuestro país, por eso la bandera, hoy hablaban en el discurso de la plaza, tiene que ser esos colores nuestro norte. Y hoy entregar un televisor tiene un significado, porque lo habíamos charlado, que este era el año del mundial, un lugar de encuentro de los vecinos que tuvieran un lindo televisor para ver, desde hace mucho tiempo tienen internet, a veces se corta, hay inconvenientes con las líneas, pero hemos propuesto que tengan conectividad la comunidad. Así que en ese sentido vamos avanzando, se trata de estar atento a lo que la necesidad implique, lo que la comunidad implique como necesidad. Me atrevo a decir que usted como persona, su gestión, su gabinete, no son de confrontar, por lo tanto la tolerancia estaría de parte de ustedes. Siempre. Creo que esto es un poco un mensaje para el resto de los espacios, ¿verdad? Mira, yo digo, en la vida tenemos que saber escuchar y tolerar, a veces morder el labio y no agredir. Hoy el padre hablaba de eso, un poco de la misericordia, de hablar, de ser compasivo y poder escucharnos. Y esto en líneas generales como sociedad. Uno hoy ve que hay mucha necesidad. Nuestra comunidad hoy está con algunas situaciones de inestabilidad económica que no es distinta a la del país, pero también con la realidad de la empresa avícola que tiene tantos empleados, tantas familias en velo, por decirlo así, algunos que quedaron, otros que no. Entonces tenemos que tolerar, escuchar y brindar esa mano solidaria que no lo dudo que la comunidad montense la tiene. Gracias, doctor. A vos, y feliz Día de la Patria. Gracias. ¿Y quién le regaló el poncho? Ay, mi amiga que acaba de llegar y me trajo este poncho hermoso sabiendo que tenía los festejos de la patria. Bien, ahí estaba su amiga la...